Háblanos sobre el OnlyFans tuyo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Él vive metido en la vida privada? No, lo que pasa es que eso es lo que él quiere saber. ¿Cuánto tú factura en OnlyFans? Mira, OnlyFans cambió las reglas luego que un artista le hizo, subió y cobró como demasiado dinero. Tú lo podías sacar cada siete días, pero las nuevas integrantes ahora lo tienen que sacar mensual. Nosotras las viejas, yo facturo entre los 12 mil y 16 mil dólares al mes. Esta canción, con mi puño y letras, para que se enterara cuánto estoy pensando en ellas. RadioFM.net, descarga nuestra app y actualízate. RadioFM.net, descarga nuestra app y actualízate. RadioFM.net, descarga nuestra app y actualízate. señores va a correr la milk hoy el que no entendió no entienda milk busquen eso en inglés del en pausa el vídeo y del en paul mil cuando usted vaya al colmado que tú pides una lista una leche de vaca lista lista mil entonces aquí va a correr la lista mil tenemos una tipa de only fan no no pero preséntame la con altura porque a la gente le gusta cuando tú la presenta con altura con el boom heavy oye dámelo wey dámelo un flow como para te chequea mira bien para te ven dámelo una vaina hay una entrada y que rompa para te apocalipsis para te dale una vuelta que él te va a presentar con altura después que tú te sientes para no porque él te va a ver para que para que él entienda de lo que estoy hablando vamos no jajaja dale mira ahí ya siéntate ya siéntate ya no muestre tanto wey no muestre tanto que después no lo ponen amarillo bien de cuerpo bien de vehículo bien de porque razón cuando en un vehículo está cargando una peluca así lo que pasa es que los cuartos no me dieron compré una guagua cara compré una guagua cara señores y la peluca están en oferta a tres por mil pesos yo necesitaba un azul una negra y estas rojas el problema es que si tú pasa por una fogata se te encogen los cabellos el diablo como por eso de eso de vaina de frente mi amor ahí ya dale ahora algo tú vas y eso de plástico no 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 estas son con las que se trapean con la que se limpia la casa de plástico estas son pero porque no es una mejor inversión tiene un celular de 60 mil pesos pero que ya tú lo dijiste yo gaste casi todos los cuartos celular guagua y qué diablo y de dónde lo voy a sacar todos esos cuartos no me dieron para la peluca es cierto el sonido que hay que tú mantiene hombre claro que sí pero de que tú lo mantiene porque te dijo eso que yo me tiene a ver medien ese dato que ella le gustan los menores y lo pone bacano ella lo pone bacano de que yo no sé si como yo no te yo no tenía una mujer también en verdad como que nunca tenía una mujer también como así no para ella no está vieja pero para mí sí pues yo tengo 26 con esa señora usted y ese hijo suyo yo con mi 80 años tampoco tengo la verdad que edad tú tienes real no le mienta el público que tú sabes que nosotros tenemos un público que quiere la gente cuando habla la verdad cuando hablan mentira nadie la quiere dime la verdad que edad tú tienes 85 no son 30 son 35 vale de 50 años pero tú me estás contando tanto y verdad que me veo también son 85 manito lo que pasa es que esa cremita que yo me pongo es el fin mira damos un dato para la gente que te quieren conocer vamos entre materia serie a que tú hablas de claro abriga y no me entiendes abriga y le gusta que le digan la verdad me entiende a que tú te dedicas yo yo vendo empanada como que yo me llamo no para que conoce para el que no te conoce para el que no te conoce señores pueden ir a mi negocio yo vendo empanada y el enriquillo en el semáforo todos los días pueden pasar a las 6 de la mañana lo hace fácil dame 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 la receta no 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 dame la receta escucha mucho mami dame la receta de la empanada que tú vende porque yo veo que tú anda en una mercedes de qué año 2017 ok dame la receta para yo empezar a vender empanada para yo brega también y que tú no lo enseñaste a contar le quitó 30 años la guagua y a 1050 y entonces cómo hacemos qué año la guagua o eso como 2036 2046 yo no la vi 2046 no yo soy año en hacer para 2017 pero yo vi el modelo de una vez pero damos datos para el que no sabe el que te está viendo por primera vez tu nombre como el primer apocalipsis apocalipsis te dedica a qué a vender empanada de yuca ok háblanos sobre el only fan tuyo y que él vive metido en la vida privada cuánto pasa que eso lo que él quiere saber por tu factura en only fan yo hago como 300 pesos al mes pero tú sabes dólares no quedó dólares muchachos tal oye lo que te voy a decir yo lo que te voy a decir mira oye la verdad me sirve mira todo el que viene aquí se sienta aquí habla con la verdad ahora si usted no habla la verdad escúchame si tú no habla la verdad entonces ya son vaina tuya entonces los seguidores te van acá encima habla con la verdad habla con la realidad yo me busco 300 dólares 300 cuánto tú te busquen un ejemplo vamos a poner cuáles son los días que se cobran no eso se cobra semanal semanal mensual si tú lo calcula con la semana mensual tus años los usuarios las yo siento como así sí mira este only fans cambió las reglas luego que una artista le hizo subió y cobró como demasiado dinero y tú lo podías sacar cada siete días pero las nuevas integrantes ahora lo tienen que sacar mensual nosotras las viejas entonces lo tenemos que sacar cuando podamos semanal cuando uno quiera pero después de los siete días ok después de siete días pero cuando tu factura la real sin yo facturo entre los 12 mil y 16 mil dólares al mes ok ya volando un millón y pico dependiendo 12 mil dólares a 16 mil 12 mil dólares no son un millón a su medio y pico si por ahí pero espérate entonces quien tú crees quien me dijo mira porque yo vi una vaina que hay una mujer por ejemplo la la mega barbie que yo sé que tú la conoces porque tú jodos con peluca y ella también bueno hay una tipa que llama mega barbie que ella dice que ella se ganaba 400 mil en un día ella y otra tipa no la conozco no sé quién es la esposa del bar una que vende vaina en el cabello pero está bien por ella dos artistas menciona me que te han tirado a ti para bregate la que o el artista ese abusador quien quien hoy ahora se le pongo una promoción el día a la pagate yo no sé qué hacer yo lo he bloqueado de toda la página mantuvado 14 yo creo que él está reportando el día como cuánto tú crees que le pago el chamaquito que yo menciono hay que va a pagar no tiene ni papagundico seguro yo espero que ese que ya tú como lo mencionaste que artista como que le dicen la que o el artista ya que tú lo mencionaste por lo menos pondría grabadico ahora porque tú decías que era cantante pero no tenía ni una música ahora yo espero que tú por lo menos grave de por dios real cuál artista te enamorado que te ha tirado que te ha dicho que lo que crees una vaina contigo heavy un vídeo una vaina mira mira artista que me han tirado me han tirado mucho pero yo estoy loca por el mayor de boca yo vi esa canción por el mayor yo estoy enamorada de ese tigre ese tigre me tiene fundía a mí del caco tú tenemos el medio lo sea que si un ejemplo ahí está tu esposo yo lo que fue o sea tú no eres nadie tú no pinta nada aquí sacámoslo para afuera como tú dices lo que pasa que llegaron menor que le guste no importa si tiene o no lo muda par de días se lo coge dos o tres días lo suelta en su casa vete por ahí ya le compras ropa a uno tenis bacano se lo lleva para la discoteca y ya atención menores de república dominicana atención menores de república dominicana yo pago todo yo pago todo yo pago todo yo yo cállate tú tienes que si tú agarras y tú tienes que agarrar por parte menores de república dominicana estoy soltera mayores también en silla de ruedas como sea me lo que me gustan son los hombres y las mujeres también mujer mujer a ti lo que pasa es que yo soy todóloga un ejemplo vamos a poner cuántas veces tú ha grabado vídeo con mujeres bueno hay que entrar mi only fans que yo tengo como como mil vídeos de esos mil deben de haber como 800 con mujeres por ejemplo vamos a poner yo me voy bien soy mujer lo primero y la boca grande atención mujer escucha en el si van con la vaina negrecita porque hay una mujer que tiene las tienen unos cuerpazos y tienen las entre piernas negrecitas señores compren carol guay mujeres eso es barato hay una promoción hay un jabón cara blanca usted se pone el jabón y se lo de un ratico que por ahí república dominicana cuando le guste una mujer de esa que hace un infam métase a su only fan y verifique y verifique hay mucho engaño te la ven bonística de caritas y te sabería por ejemplo yo soy un hombre nuevo bien estoy fuerte estoy roca estoy vacano de ahí abajo también quieras una colaboración contigo escúchame pero está de tranquila yo no corran a ways yo no corran a escúchame estoy vacano de estos heavy de abajo de todos lados está de tranquila y te voy a querer hacer una colaboración con abe con abigail pandique que la vaina cd que lo que hay que hacer para que hagamos la colaboración yo también me puedo incluir pero que había grabado apocalipsis este para mí que tiene una novia casado para que el tipo que hace una colaboración contigo está bacano de todos lados y quieras esa colaboración contigo para buscarse cuáles son los requisitos para eso y limpio mira yo venía ahí por ese por esa parte cuál es tu tamaño favorito que tú me con la mano no puede ser para grabar lo mismo hay que poner todos los celulares tuyo tú no dice muchas cosas así a la mano pero pero está todo ya requisitos requisitos y yo queremos saber que con tu mano así mira tanto así como un burro vamos a ver pero te vamos a ver como un burro a eso trae lo ven no eso está muy chiquito tú estás loco a la planta del córner no lo mencioné a mí el micrófono te va a poner creo que eso eso como tú lo que azul mira no es cierto que muchas mujeres le salen corriendo a eso porque quizá tú te estás curando pero cuando nada de tuve una vaina si tú debajo y tú le salemos corriendo como tú no tienes los ovarios yo le salgo corriendo para arriba es total con un hombre que no te ha llevado a al placer a tía no ha hecho que tú yo tenía un novio que nada más me alegraba la puerta que te alegraba la puerta que la silla para alegrarte la puerta que nada más me la alegraba no me ponía feliz a mí nada más la puerta me daba felicidad en la puerta no llegaba a entrar de tan chiquita como de ese tamaño pero yo te digo eso yo te digo son un hombre se está encaramado verdad fútbol y que que él sí hice él y tú no entonces como tú te sientes cuando pasa es como se siente él cuando yo le digo que esto otra vez como así es una maniática y reclama otro como que decir y cómo vamos a trabajar nada más para él tenemos que trabajar para los dos yo tengo que estar feliz también pero yo aguantaba mi chiquito porque me pasa luego con ese hombre yo supongo que una mujer no vuelve a estar con un lío de patilla en mi casa y de pre y de vainas raras así aparte de un lío de patilla y de pre y tú no te parece que hacerle para él pero esta patilla yo hasta lo que hace le pre o lo deja que no sienta para que no se le apega hasta que yo no me siento y tú no te cansa claro que sí yo me canso como después del octavo una fantasía sexual que tú tengas o que hayas cumplido ya pero eso 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 no son fantasía fantasía tienen las mujeres que viven como hay tranquilita la sumisa yo todo lo que quiero hacer yo lo hago son una fantasía porque si yo ahora mismo quiero ejemplo cogemos con un tigre debajo de esta mesa tú tomando esa cámara yo lo provoco para que nos cojamos ahí entonces yo no tengo pero yo tengo una fantasía que pone una tipa normal vale me puedo poner a ver como y con esta vida no no le mete larga que la baja rara le daría el avaro creo compro una cosa con te a nueve perta no es el mojadero qué pasa para qué tenemos a ver pero te voy a hablar me claro me parece tú vas a la pregunta ahora como tú lo sintiste a este real chiquito claro a mí hablame claro cómo son mejores los hombres la cama dime la realidad con barriguita o los flaquitos bueno mira tienen su virtud los flaquitos y luego y entonces el hombre que no te brega la combinación perfecta sería cogerse de un plástico y un gordito al mismo tiempo uno que trabaja el diablo pero todo de película mira te escucha te escucha con una mujer hasta donde lo más que tú ha llegado hasta donde ya me deje tu atado claro lo que son normal es que yo no tengo ese dinero para yo no tienes esos tres dólares tres tres dólares por ejemplo tu atado con una persona por dinero bueno yo te voy a decir la verdad yo estoy soltera ahora pero cuando yo tenía mi esposo yo estaba todos los días por dinero con él como así claro porque todos los días me tenía que dar cuarto yo siempre he tenido un problema para mí pero no entre casa yo tengo un tipo de la mujer con el malo niño no un tipo no te ha ofrecido mira pero a mí se me rompen las uñas se me rompen los cabellos pláticos tú supiste que algo por eso compro plático para comprarlo casi bien un tipo te salta a ti te dice mira yo quiero estar contigo cuánto tú me cobras que tú me cobraría ese tipo la mitad de lo que le cobra a su mamá como así pero yo te estoy haciendo la pregunta y nosotros entrevistamos a una muchacha que ella dijo que ella cobraba 500 dólares pero ese es su problema también ella hace salida tú no yo no hago salida entonces a mí me gusta mucho él tú puedes hacerlo lo mismo con un hombre que te pague y cobrado y todo eso entonces no me sentiría plena si yo te estoy cobrando me sentiría sucia cuando me cae tu sudor yo quiero hacerlo es de gratis de gratis esto es peligroso y te va a tirar todos los días ya que tú le encanta yo que le estoy tirando por atrás cállate ella me siguió y de todo su foto antes de eso para que tú te claro pero oye me estoy poniendo en evidencia dios mío es cierto que ustedes tienen que usar esto por paciente para estar con alguien claro que no yo cuando están haciendo un olifán no porque yo yo hago mucho con mujer entonces yo me disfruto la mujer yo la busco la selección no digo que es el balón y digo tiene la y tabú chuguita no me importa tanto tan grande porque yo ejemplo yo tengo mi ching de nalga plástica hecha y tú sabes la goma que tengo ahí atrás pero las mujeres tienen que así como cómo funciona eso tuve la tipa ella te tira quiero un contenido contigo yo le doy a seguir entienden a mí como lo del dinero mucho line cómo funcionan los vídeos que hacen y eso para uno no es que tiene que tener su only fan porque está bien ella tiene un only fan el contenido es para ambas ella lo puede subir también y puede cobrar claro ya va a cobrar por su contenido que ella suba entonces nos repartimos vamos a esta parte para ti esta parte una semana en una semana que digamos de que yo me buscaba me pones mil siete mil dólares al día cuánto tú te ha buscado real sin hablar mentir sin maquillar cuatro mil y pico cinco mil en una semana con qué vídeo con qué vídeo fue que te fue mejor latín es que yo hago tres y cuatro vídeos para la semana pero el que tú dices me fue heavy con él con los vídeos que me fue mejor con los que me fueron mejor que en media hora hice mil dólares cuando una amiguita amiguita de esas que no son amigas que son enemigas se me entran los rifames roba todos los vídeos hace un facebook y en 30 minutos lo subió para todos los lados para facebook y agregó a todo el mundo y todo el mundo se entró a mi only fan a chequear a ver que lo que me hizo mil dólares en media como eran los vídeos como era tu mejor amiga pero como eran como eran los los mi amor mis vídeos son xxxx y yo hago casi todo tipo de vídeo el único vídeo que yo el único trabajo de vídeo que no que todavía no llegó ese terreno y que si dios me lo permite no quiero llegar tampoco con animales la de las heces no lo no lo he pensado esa pregunta no lo he pensado en el sentido de porque yo en ese todo a un hombre o una mujer no porque mira qué pasa yo tengo una amiga que lo hace así con lo de las heces yo creo que la conozco le va muy bien pero tú puedes no sé tú has pensado hacer un li fandi que tiene que untarte la sin la cara yo lo quisiera hacer para una sala la mía a otra gente no yo mismo tú lo pudiera hacer si un tal es la mía a otra y te saldría grabando teto aqueroso todavía un guante y siguiente grado que quien grabe los vídeos que grabe su vídeo los vídeos mira mis vídeos yo me grabo yo con mi celular porque me gusta ser natural fluir no fingir que a veces la cámara se apaga y yo sigo ahí no yo cuando ya hay miel de perra te quiere repetir esa escena otra vez me gusta cuando la cámara se empaga tú crees que que te salga las heces que con una cámara prendida y la mujer hay porque yo personalmente no no me sale adelante la gente bueno yo tengo una mala costumbre que cuando yo voy al baño yo llamo a mis hijas para que me enciente sea y bueno el diablo para que te vuelvas ya no voy a sino diablo mira te está viendo raro y te y tal vez yo no me cree que lo más que lo más asqueroso que esto ha hecho teniendo relación no sé por qué yo no me encuentro pero su ejemplo como 8 como te encuentra la gente en instagram apocalipsis publicado un artista una vaina se dedica que tú publicaste ahora de un vídeo ahí es reales yo voy a ver ustedes se cogen todos los artistas y no quieren decirlo después porque eso no era yo lo veo mal que ella agarrar y publicar ese artista ella lo público en el fan entre en el fan para que lo vean lo público ella eso no se hace con un artista y le pedí permiso para dejarse grabar como se llama haraga kiko no 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 sin nombre el que vaya que lo vea y que lo descubra yo lo hice y no le grabé la cara pero si le llegan a los tatuajes se dan cuenta tiene que ese no evitar hace eso porque yo no parece si fue yo me del meloso tú no tiene orilla que lo que yo no tiene orilla porque yo me del meloso es quebrado yo me tipa a mami jordan que mami jordan anda por ahí sin orilla mami yo la celeste a la pepina y la venta se da le dice mira el pantalón tomo de él o quebrado que un brazo no sonate una médica con tontón este era el coro de él pero yo no soy el coro de tontón tu eres el coro de tontón yo no no tengo comunicación con él ni nada este que tiene su número y toda la vaina este no tiene orilla producción el paloma tanto pues yo le doy a todo el mundo a mí me gusta ser genuina genuina por una sicaria mira tú está bebiendo para que se le pare tú bien que corta eso y de un tipo y de tono estudio como le llega un tigre a una mujer como tú qué tiene que hacer que tiene que tener como tiene que ser su sol no porque hay hay gente que seguro yo quiero llegar a esta tipa que tiene que hacer usted lo primero que para hablar conmigo para que yo le preste atención eso es facilísimo como cuál es tu número de cuenta yo de una película de diablo déjame ver qué quiere decirme este hombre te pregunto atención digo dime mi amor y te mando el número de cuenta cuando tú deposita yo te pregunto atención de una vez que yo uso en la calle yo no tengo para pagar un plan de teléfono con 300 pesos es viva que yo uso de viva que yo uso con 300 pesos yo para tu voz pero tú me dijiste ahorita que tú no no te venden y nada yo no me vendo pero yo acepto los regalos yo me estoy vendiendo por eso pero tú viste lo que ella dijo tú viste lo que ella dijo ella y hablo y como la vaina tú ahorita dijiste no porque yo no porque yo no me vendo por tu mente no pero si un ejemplo vamos pone tú quieres hablar conmigo que te depositen y cuando viene a ver se arma una vuelta también entonces ahí vamos al punto cuando tú me deposita yo entro a tu perfil desde que tú me deposita digo mierda se le ve grande en los pantalones miro miro a ver si te veo los tenis en la foto o si tú tienes la mano abierta o chequeo es una mujer del medio estaba contigo le pregunto bacanamente le digo que lo que brega bien se mueve bien da mira que te llevo a tías only fan la miseria el diablo me estaba llevando estaba vendiendo pastelito en la calle por la gente no me quiere yo estaba limpiando vidrio en la calle vendiendo tú también hoy así yo te vimos limpiando te vimos limpiando y eso fue falacia eso fue falacia que la vaina de limpia vidrio eso fue una falacia yo limpiaba vidrio me loco usted quizás sea otra cosa pero no me gusta médico con esa fase de que usted limpiaba vidrio pero porque tú con ese cuerpo mejor no pensaste en hacer salida no no lo que pasa es que es que no lo mismo a mí me gusta coger por el gusto y la salida un hombre te da un hombre te da 50 pesos y te maltrata como te quita las orillas no te quita las orillas porque ya está pagando esos 50 pesos hay que sacarlo es una hora de trabajo en cualquier trabajo 50 dólares pero que no son 50 están hablando de dinero 500 dólares que eso no es nada la gente critica pero no la mantiene a mí nadie me lleva un plato de comida cuando yo me estoy muriendo de hambre no se lleven de la gente haga lo que usted le plazca como yo que que desde que cierren esta cámara me voy a coger este hombre aunque lo tenga que violar no hay que violar no hay que violar